hola muchachas shhh callado bueno muchachas estamos en un nuevo video y como pueden ver ahorita esta Melisa en los videos anteriores no la van a ver y no pudo estar con nosotros pero ahorita ya la tenemos presente ya esta aqui Alfredo como anda los ánimos como se siente Alfredo contesta hoy era el dia de venir de rojo muchach que paso Alfredo siempre usted es rebelde va se le dijo de rojo no el niño nadie le dice sabe que es el detalle? Abraham vino de rojo miren y se puso a descansar y hoy vino de blanco no mapped es creer y naومre no les creo pero esa camisa es como un regalo date vuelta date vuelta Saludos a Saludos a Javi Javi, gracias Bueno, ahí había dicho Javi que no hiciéramos bulla Pero ya te delatamos No pueden callar nada Nada cae en estas bichas, hermano ¿Y la tu? Ah, esa ya la usé la vez pasada Me la vio en el video cuando fuimos con Sophie Riz Ahí andaba Bueno, entonces miren Contar de que ahora Toda la mañana ha sido muy productiva Hemos logrado muchas cosas ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado Porque hemos hecho bastantes cosas ¡Huelo sarcasmo! ¡Huelo sarcasmo! ¿Le llega, le llega? ¡Le llega el espíritu! ¡El espíritu! ¡Chocarrero! ¡El espíritu! ¡Amiga! Me traicionaron Miren muchachas, ya casi en navidad Falta un mes y medio ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Ya andaba vestidos de rojo! ¡Feliz navidad! ¡Prospero! Vamos a vestir de duendes los duendes andan gorro simulando la que está en la navidad y es obviamente porque es algo que lo caracteriza pero ya tenemos que hacer me las prendan porque mira la puntita que tiene para arriba a ver enseña tu oreja miren ya tenemos aquí bueno que dejen en los comentarios quien tiene mas orejas de duendes desbocarme las tuyas no porque me las prendan mi ceja a alguien creo que le dolió cuando le dije la oreja me las prendan miren bueno decirles muchas de que ya va acercándose el fin de año ya falta mes y medio prácticamente ahora hablemos de propósitos que se tenían que cumplir en este año cuando fue el primero de enero cuando te estaba comiendo las 12 uvas el 31 del mes pasado del año pasado perdón ¿Qué propósito tuviste para este año? Cuando te estabas abrazando y le dijo yo te quiero y te prometo tal cosa Yo ahora estaba pero bien dormido Pero si tenía propósitos para este año Los cumplió, los ha cumplido, le falta Cree que en un mes y medio los puede alcanzar Si no los ha alcanzado Ya no, lo que no se hizo Dependiendo de qué tipo Pues sí, eso, eso Ajá, ahí depende, dijo Pepito No, pues no entendí nada Depende de la desprendidura Es que mire, si yo le digo una cosa y le digo otra Porque si le digo esto, ya no me va a entender Sí, si le empiezas a decir de la otra cosa Yo por eso le digo eso a usted, pero nunca me entiende Y yo, estamos locos ¿Ustedes dos? Amiga, como lo supiste Vaya, vamos a hacer una cosa Contándonos vos Remontate en diciembre del año pasado Montes en diciembre Y dijiste, en el 2022 Alison viene recargada de muchos proyectos y energía El casamiento ¿Qué tenías proyectado para este año? Tenías proyectado que te ibas a casar, hermano Del pelo Ya que te casaste No, pues Bueno Bueno, iba a hacer algunos proyectos Pero sí, no me alcanzó el año Típico político Qué rápido se fue el año Para el otro año Ni chance de hacer nada Qué rápido pasó el tiempo ¿Hiciste algo más o menos? ¿Por qué no hace como propósito? ¿No hacen ustedes? Bien Pero Bueno, no los pude cumplir todos Pero sí has cumplido algunos Bueno, por lo menos físico Si miras fotos mías anteriormente Yo quería como aumentar talla O dijiste, este año aumento Sí, este año voy a aumentar Este año hubo un aumento Este año le dio trabajo, ¿te acuerdas? ¿Entonces? A la boca Bueno, no le dio trabajo al cuerpo Para subir detalles O sea Vaya, por lo menos Algunos se ponen como meta Adelgazar Tu caso era contrario El mío era el caso contrario Porque Engordar Porque era madrigada ¿Sabes qué? Todavía estoy delgada Pero Yo sí me tomé la meta de adelgazar Y sí adelgace Bueno, hubo meses que engordar Hubo meses que adelgaceaba ¿Ah, sí? Ahorita sí Sí, me siento como que Un poquito más delgada De lo que comentaba ¿Y te sentís bien? ¿Cómo estás? No Entonces quería bajar Quería subir ¿Cómo era el mambo? Lo que pasa es que ya voy llegando Así estoy brillando ¿Y usted, hermano? Quiero tener más piernas Bueno Hablando ya de logros diferentes Hablando Sí Hablando de logros Pues A mí no me lo estás preguntando ¿Verdad? A eso vamos Era tu turno Pero Dale Ibas a hablar Ok Bueno Pero hablando de logros Cosas que he logrado Este año Pues tal vez Cosas que yo no las había pensado Y me han salido así Pero Por ejemplo Yo nunca pensé Que iba a estar así En un canal de YouTube Pero está en las redes sociales Así, ¿verdad? Fue algo que de repente Me salió así la oportunidad Y de puro milagro Me dieron permiso Oye, mamá de alguien Sí Hablando de milagro Hablando de milagro Alguien es un milagro Es que uno, ¿verdad? Que uno que es humilde Inocente Que le pide permiso a la mamá Para salir Claro Sí, uno se paga a mí Ya le hace caso ¿Lo huelen? Lo huelen ¿Le llega? Sí Parece falso, Ricky Pero Desde que empezó a hablar Se siente la falsedad Y algo que yo he dicho Pues yo Nunca me había visto Yo parada Frente a una cámara Hablando Mi mamá me decía Como a mí me gustaba El maquillaje Y todo eso Me decía Mira, bate maquillándote Pues sí Ahí vas a ir aprendiendo más Además te vas a ir Te van a ir conociendo más Y todo eso Pero a mí me daba pena Me daba pena Por ejemplo En los primeros videos Pueden ver Ay, no Qué barbaridad Hasta me daba pena Verlos, la verdad No, lo que le iba a decir Como era yo antes Porque O sea, no teníamos Ni experiencia Nunca lo habíamos hecho Pero para todos Hay una primera vez Mucha Que excitamos Ahorita Miren Compartiendo con ustedes Ok El turno de Melisa Yo Igual que ella piensa Yo no sabía Lo mismo por dos Yo nunca Pensé De verdad Dije Yo voy a poner Unas metas Voy a hacer tal cosa En todo el año ¿Cómo qué? Estudiar Y buscar un trabajo Eso es lo primero Decía yo Voy a trabajar Medio tiempo Y voy a estudiar Medio tiempo O sea Lo obvio ¿Verdad? Entonces Yo nunca pensé Que Así en el año Me saldría De venir Como que Estar Enfrente De una cámara También Y cuando miro Los videos Es cierto Y digo yo ¿Qué pasó? Es que Conforme el tiempo Pasa Incluso Los planes Le cambian A uno Exactamente Uno tiene Planes Y le cambian ¿Algún plan Que no hayas cumplido? Que lo tenías Para este año Pero no lo cumpliste No lo puedo decir Pero Si hubo uno Que prometí hacerlo Y Hace cuatro años Y no lo he podido Cumplir ¿Uno que si nos puedas Compartir? Digamos que Por el momento No Pero tal vez Más adelantito Se los cuento Antes que termine Este año No, pero uno De los que si Nos podas compartir Como ¿Cómo qué? Este Como De que Me iba a poner bien Este En matemáticas Y me saqué cuatro años Muchas clases Le vamos a contar A la tía Alfredito Hola Algo que usted Se propuso Para este año Y no lo cumplió Puño de cosas Que no se propone O se promete Dijo Pero No, no es que se propone Porque cuando algo Se propone Se cumple Usted dijo Este 2022 Lo voy a terminar Con novia Este 2022 En la mano No, acá Yo también pensé Eso con novia Pero no Con novio Con No, pues no No, pues no Es lógica Pero ahorita Cómo va pintando El asunto No creo No, el Quiero ver De estar acompañado Bueno, un poco Lo pensé Pero ahí Me puse a pensar Y es que yo tengo Eso Se puso a rezar Sí, me puse a rezar También A pensar Yo también También No Tres por tres No, a pensar No, es que yo tengo Yo tengo eso Que le conversaba La vez pasada De que yo tengo Ese pensamiento De que De nada sirve De que yo me acompañe Y una Que voy a hacer Ya estando con la persona Ahí Podemos darle unos tips O algo No Es que No 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 Es que No 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 Continúe Continúe Usted se imagina Las cosas Y usted piensa Que si ya está Con la pareja No le salen Las cosas Como usted Las piensa No El detalle Del futuro Por ejemplo Este Va Al estar Ya Acompañado O casado Con una persona Tiene que hacer Las cosas Diferentes Una Ya tiene Un poco Menos de libertad Digamos Algunas cuestiones Ya es una responsabilidad Que tiene que llevar La persona Por ejemplo Ya cuando vienen Los hijos Y todo eso Y ponerse a pensar Algunas cuestiones Usted se ve como papá Se ve como papá Usted Ya lo veo De aquí unos Diez años Diez años Pensamos Lo mismo Aquí Nos casamos Va Paco ¿Estás a tiempo? Escucharon lo que dijo Sí Porque de aquí En unos Diez años Dijo Los dos Y ahorita Los casamos Y aquel día Tu tía Diciéndole Que no Pero no Dios mío Qué barbaridad Alfredo Pero entonces A los 40 Quiere ser padre Usted Sí Porque ya Digamos A los 40 Ya uno Tiene un poco Más de madurez No crea La madurez No se adquiere Con los años No Mira Alfredo La madurez Pero experiencia Escúchalas Hablando de madurez Hablando de madurez Hablando de personas Yo conozco a un hombre A una persona A un hombre Se lo voy a decir así Que tiene como 30 años Que tiene como 30 años Y no madura No Pero Piensa él Que sí ha madurado Pero no ha madurado Frank No Lo que le iba a decir Que ya en ese tiempo Sí hay mayor experiencia Aclarando Caso que En cosas que le han pasado En la vida Y todo La experiencia Del porrazo Aprende uno El conocimiento Es poder Es experiencia Que uno adquiere Creo que se conforma Y hay las otras cuestiones Sueños O metas Que he querido Tener Dijo que alguna No la he compartido Casi nadie sabía Una El ser motivo Que antes Lo tenía más Motivador Ajá Ser motivador Ser motivación De otra persona Aún Ser como coach Era lo que antes Y también Esa cuestión De donde cantar Yo Artista Coach Oiga las metas Coach Por eso Artista Coach Motivador Quiero ver Que otra cuestión Poeta Si tú Los ojos brillan Como las estrellas Es porque tú Eres un cero Y cosas así Y ahorita No tengo Inspiración mucho Pero por estar No 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 Voy a decir Un medio Poema Mira No No Estoy en este día Pensándote Estoy pensando Desde el día Que yo te conocí Es que desde el momento Que yo te vi Vi brillar Tus ojos Como los luceros Por eso Yo te quiero No Pero una cosa En camino a la otra Yo le guste No No Pues hay mucho Saben que También que me propuse Encontrar amigos A mis amigos Porque yo las amistades Que he tenido No sé No son amistades Están escuchando Encontrar amistades De verdad Y ya las encontré Papá yo lo quiero Mucho Que bueno Que bueno Que lo recono Huele Lo sienten Anda en el aire Contaminado En el que vives No Yo te iba a decir Una cosa En camino a la otra Por ejemplo Lo que dice Alfredo Que él quiere ser Como digamos Él hablaba De decir Este Ya me Focaste Ya pusiste nerviosa Bueno Puede hacer videos Motivacionales Y cosas así ¿Verdad? Digamos Ahorita que Se está dando a conocer En las redes sociales En YouTube Ya después Puede hacer algo así ¿Lo podemos implementar aquí? Claro Hay proyectos Personales Que puede desarrollar O sea El límite Ustedes lo ponen Con sus mentes Y por eso Recuerde de eso Cuando andábamos Allá en la playa Del Tunco Lo que me dice El límite es el cielo En la playa Del Tunco ¿Cierto? Donde estaba El Tunco Mire para allá Le dije yo Y usted miraba Mi dedo No Leo Más allá Más allá Más allá ¿Dónde está el dedo? Las nubes No Arriba las nubes La luz Toca Bueno Entonces Hasta aquí Dejamos este videito Muchachas Queríamos pasar a saludarles Contarles Más o menos Nuestros proyectos Nuestros anhelos Que ya se está Terminando el año Ojalá este video Lo subamos antes de enero Los queremos mucho Tenemos muchos proyectos Bendiciones para todos Muchísimas gracias Les agradecemos De todo corazón El apoyo Que ustedes nos están dando Y los amamos Muchos La verdad Que nos sentimos Muy felices Y muy agradecidos Por su apoyo Ya que vamos creciendo Poquito a poco Gracias Así que muchas gracias Bye 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 Bye.